Bueno, Cristina se interpreta en el ámbito judicial está preocupada y debilitada respecto al tema de sus causas e hizo un video para atacar a la Corte porque está de algún modo preparando el terreno para una condena en su contra ella espera un fallo adverso en el caso Vialidad hay que decir, porque todo esto estamos hablando como si Cristina fuera inocente lo que va a pasar en la causa de Vialidad es que probablemente la condenen por las pruebas que hay, Jorge, porque está repleta de la causa claro, ahí está procesada como jefa de una asociación ilícita se la investiga por otorgar 51 obras viales a las Arobaes 14 minutos duró el video de Cristina habla en off Cristina se está convirtiendo cada vez más en una persona de los medios ya lo era durante su presidencia se acuerdan en lo de la Cristina pero tutea al que está mirando tiene cosas de un conductor de televisión ella dice que la sentencia en su contra ya está firmada y apuntó contra la Corte y también contra el fiscal Carlos Stornelli al que llamó D'Artagnan Judicial Carlos Stornelli